Emilio Lozoya puede ser un chivo expiatorio, una víctima propiciatoria, en fin. Pero la detención del abogado Juan Collado y la forma en que lo detuvieron parece ser otra cosa. Juan Collado personifica como pocos a la llamada mafia del poder. Habrá que reportear bien de qué se le acusa y con qué pruebas, pero de qué es un golpazo al viejo régimen, pues ni duda cabe. Porque, repito, hablar de Juan Collado es hablar de la colección de nombres y apellidos que por años Andrés Manuel López Obrador enlistó como la mafia del poder. Juan Collado defendía y representaba a muchos de ellos. Lo detienen, por cierto, mes y medio después de la boda de su hija. La boda que esta fotografía convirtiera en un escándalo político, en un retrato de familia política. Juan Collado no es cualquier personaje. No lo es.